¡Hola, Leo! Hoy es domingo 26 de julio de 2020 y tendrás que enfocarte en este tiempo hacia cuestiones que tengan verdadera relevancia para tu vida, no sólo en el futuro lejano, sino en la actualidad. Las repercusiones de lo que has estado haciendo hasta este momento, si bien no serán negativas, tampoco tendrán un gran desarrollo positivo para ti. Puede que te estés dedicando simplemente a vivir tu día a día sin ninguna clase de plan para el mañana, y eso es exactamente lo que puede ser llamado perder el tiempo. Acuérdate que al final todo depende de lo que desees construir. Si un día decides que deseas vivir en una gran mansión dentro de cinco años, serán esos años los que contarán y cada día tendrá un significado especial, como un escaloncito más, ya que te acercará un poco más a esa maravillosa meta. Y con el ejemplo de la casa podemos añadir cualquier plazo y cualquier deseo. Asimismo, si te planteas desarrollarte espiritualmente como un signo de poder que eres, adquiriendo la habilidad de perdonar rápido y de vivir en paz y tranquilidad contigo mismo o contigo misma, pues cada momento será de reflexión y pensamiento con el propósito de aprender a tener paciencia y serenidad. Así que piensa al respecto y fluye con el ahora. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud siempre has tenido la típica tradición de expresar a principios de etapa que esta será la mejor época de tu vida. Es como que te gusta ir por fases, ya sabes que bien sea porque te apetezca apuntarte al gimnasio, aunque luego pierdas el impulso inicial. Esto ocurre por el hecho de que le das tiempo al hecho de cumplir el sueño. O sea, es como que en lugar de centrarte en el ahora, en el decir, ok, tengo este sueño, pero al final te agobias pensando en cómo lo haré, cómo lo llevaré a cabo, si me costará, si no me costará y ahí es cuando tu salud entra en juego. Entonces, el estado anímico es muy importante y más en un Leo como tú, que tienes que entender que eres un signo grandioso, eres un signo que siempre surge victorioso. Tu cuerpo no sabe de calendarios ni de filosofías abstractas sobre el mismo, tiene su ciclo. Él simplemente te entregará resultados en la medida de que estés dispuesto o dispuesta a exigírtelos, así que este es el día indicado para hacer lo que verdaderamente has soñado con hacer. Para el tema laboral, si hay algo mejor que ser el único o la única en toda tu oficina especializado en hacer algo bastante particular, pues aún queda por descubrirlo, ya que te ofrecerán un proyecto que sólo tú estarás en la capacidad de concretar. Esto no sucede muy seguido y posiblemente quieran negociar contigo para así saber cuánto pueden pagarte por ello. Ese puede ser tu momento de por lo menos intentar ganar un buen dinero extra para poder comprar eso que tanto has estado deseando. Procura no dar respuesta al momento en que te lo soliciten e investiga un poquito. Esto podría ser más lucrativo de lo que estás imaginando y sólo tendrás que saber emplear la estrategia adecuada para tener éxito tanto en lo laboral como en lo económico en este aspecto, así que tendrás la sabiduría necesaria para dar los pasos correctos y adecuados. En el tema económico-financiero, alguien puede llegar a ofrecerte un negocio redondo que se trata de una inversión segura, donde recibes los recursos que empleas para ello con algunos dividendos favorables para ti, pero debes recordar el momento en que comenzaste tu propio emprendimiento y cuánto te costó llegar a la estabilidad económica que tienes hoy en día. El simple hecho de contar con esta maravillosa experiencia vital puede hacerte verdaderamente incrédulo o incrédula ante tales promesas, y aun si consideras que tiene cierta lógica tal propuesta, deberías pensar acerca de que no todas las personas desean verte en lo alto de las finanzas, sino debajo de ellos. Esta podría no ser más que una estrategia de algún adversario para descapitalizarte y quitarte lo que tanto te ha costado formar, así que atento o atenta con ello. Para el tema del amor, estás en un punto en el que después de tanto tiempo, cada vez que piensas en tu pareja, aún sientes todo ese hormigueo interno que experimentaste la primera vez que salisteis. Esa es una señal verdaderamente bonita de que el amor sigue tan vivo como en aquella época, y tal vez ha llegado el tiempo de revivir aquellos momentos felices que tanto os encantaron y sellaron de una vez por todas vuestro hermoso corazón. Lleva a tu pareja de forma sorpresiva al lugar en el que bailasteis por primera vez, o al lugar donde os disteis el primer beso, o donde os sentasteis a mirar el sol. Este es el detalle más bonito en el que podrías obsequiarle, y sobre todo, más todavía, si sois de esas parejas que andáis con estrés por el día a día. Parad en seco, volved a vuestros orígenes, quereos como al principio. Si estás soltero o soltera, es posible que sientas unas enormes ganas de llorar de felicidad al ver a uno de tus amigos de la infancia. La nostalgia estará presente en todo momento, y no podrás librarte de ella tan fácilmente. Solamente déjate llevar y conversa por horas con esa persona. Si puedes hablar y poneros al día, mejor. Y aunque no pueda ser tu futura relación de pareja, tal vez sí que te abra puertas en dirección hacia ello. Para el tema energético, tu energía está mediana. Algunas interferencias entre ciertas posiciones astrales pueden influir en ti algunos procesos irregulares relacionados con la canalización de energías positivas, por lo que podría haberse roto ese maravilloso ciclo de vitalidad que estuviste experimentando en las últimas etapas. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que tendrás amplias perspectivas sobre los acontecimientos de lo familiar que pueden llevarte a sorprender a más persona con las conjeturas que obtendrás a la hora de tratar ciertos temas. Descubrirás algún secreto sin el más mínimo esfuerzo. Negativo. Cuidado porque conoces todo lo que se haya en tu interior y nadie puede querer exponerte lo contrario. Hoy podrías verte algo susceptible a las opiniones de terceros y esto no será nada verdaderamente positivo para ti. Si debes dar una respuesta a ello, que sea solo marcharte. También ten cuidado porque no encontrarás el pretexto que vas a necesitar para dejar de acudir a algún lugar en particular, pero sí te verás aburrido o aburrida o sumamente apático o apática en todo momento y lo mejor es que desde el primer instante expreses el hecho de que detestas ir a ese lugar y simplemente no lo vas a hacer. Para los estudiantes, si debes dar una opinión a un amigo o amiga sobre un proyecto, procura que ésta sea algo veraz y que no tenga ninguna clase de subjetividad. Acuérdate que esa persona presentará tales resultados ante grandes grupos de personas que no tendrán piedad a la hora de hacer críticas destructivas, ni mucho menos. Y en cuanto al aspecto de los estudiantes en concreto, para los que estéis estudiando, aunque sea desde casa, obviamente pasa en rotundo de esas críticas destructivas y céntrate en lo que verdaderamente te va a hacer triunfar, que es el hecho de estudiar. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis tienes un día grandioso. Te sientes bien, feliz, preparado, preparada, estable, todo en orden. En segundo lugar, con personas del signo de Libra te sientes ideal. Conectáis en una profundidad existencial muy buena y con muchas ganas de seguir creando cosas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes la sensación no solo de crecer, sino de entenderos más de lo que tú mismo o tú misma imaginabas. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Te deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Leo.